hola amigos de compartiendo el conocimiento pues hoy este no siempre siempre es trabajo siempre hay que darse un gustito vamos a ir a comer a los tacos de cochinita de pablito llegando les muestro cómo qué tal está y vamos a comer esos tacos les dejo la ubicación es la cochinita la cochinita este es la original muy sabrosa y y Pablo Chan Canul Pablo Chan Canul Pablo Chan Canul Yo soy Pablo ¿Canto tienes Pablito vendiendo ya? Aquí en esa Yo tengo, de conocerlos yo tengo Como 10 Como 10 años Tengo 10 años de venir a comer cochinita con ellos Hay de chacharróncito Pablo Me das 2, 2 y 2 por favor Ahorita que puedas Mira ahí esta el chacharrón Ajá 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 si 2, 2 2 con 2 rajitas y 2 normalitos Más que se llaman con más chilito Gracias Para desestresarnos ¿Hay orejita Pablito todavía? No te van a ir 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 Cuando me toque me das 2 Pablito Por favor de oreja Eso si tenemos que ser pacientes Porque tiene bastante gente Pues aquí vemos que si Si saca la cruda, si te aliviana Están muy ricos los taquitos de Pablito ¿Qué les parece? Muy buenas Muy recomendable La verdad si Gracias Sí 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 No pueden hacer 2, 2, 2 Por favor Con 1 rajita Sí por favor Con 1 rajita Sí por favor 1 sotellón Exactamente Esa es un poquito Bien, bien, buenos días Por favor, Pablito, un poco ¿Pobran los esos? Por favor Como dijimos, Pablito, sin avisar, ¿eh? Sí, muchachos, ¿qué pasó? Ya, ya ando No busquen limón aquí en este lugar Porque es cochinita original de Yucatán Bueno, Pablito, pues nos despedimos Estos son los deliciosos tacos de Pablito La original, ¿verdad, Pablito? Estamos para servirles Adiós, bote, titech Adiós, bote, titech Ok, Pablito, muchas gracias, estén bien Gracias a ustedes Bueno, un saludo compras Bueno, un saludo compras Bueno, un saludo compras Bueno, un saludo compras